Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Son cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien, sigo solo un poco Y solo no lo acepto Tengo un poco de miedo al analizar Si pudiera devolver el tiempo algún momento Y ser sincero para ver Lo que nunca pude ver Tal vez es que me ha pasado mal Que me ha puesto a comprender Tal vez es que la vida me ha mostrado Que no quiero otra mujer Tal vez aunque sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme Te tengo que decir que tú me hacías muy feliz Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien con tus ojos Con tu misma boca, con tus mismos labios Y con tu misma piel Si pudiera darle el tiempo otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no lo siento Siente el color, se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos En los que tenía que verte a ti Y así que la distancia me hizo ciego en todos los momentos Y así que la distancia me hizo ciego en todos los momentos